No lo quise aceptar, no Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar No pusiste en agua todas las rosas que te di Se secaron parecen a ti Mi cielo azul lo pusiste gris Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste amigo Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi vuelta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Me dejaste solo y ahora estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chinguita La cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste y de puta Me saliste mediante y no sabía que eras tú también Todo fue tu culpa, me saliste y de puta Me saliste mediante y no sabía que eras tú también Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que yo me voy a gozar Mejores gatas que tú y yo me voy a chingar Una que me quiere y que me sea leal No como tú, que no sirve Que supiste mirar que soy de banda Y ahora mi vida es una parranda Tú eres dos colores como un panda Ahora que venga, ven como un graso Ya no es por amor que el pecho es de los captazos Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Ya no vemos cristal en la subpresidencial No, nadie que te incline frente al mar Yo te ponía a gritar Como náufragos perdidos en el mar Esos momentos ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa Me saliste, hija puta Me saliste media actriz No sabía que eras actuta Todo fue tu culpa Me saliste, hija puta Me saliste media actriz No sabía que eras actuta No, 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 no Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Y aunque no querías me pudiste afectar Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá, ok Porque no te abriré, pero bebecita Gózala Esto es desde Miami Pa' todo el mundo Quiles, Lenita Bares Representando Medallo y Perre Oye, ¿cómo dices? Ay, qué rico, mamacita